¿Por fin vienes a verme? He venido porque necesito tu ayuda. Bueno, ya era hora de que el hijo le pidiera ayuda al padre. Al padre no. Al delincuente. ¡Sí! Yo no soy un delincuente. Jamás he estafado a un pobre. Ayer en la joyería me robaron dos pendientes de perlas negras. Deje solas a las ladronas. La maldición del guapo. Mucha gente piensa que los guapos son un poco tontos. Y eso debieron pensar las ladronas. Que eres un poco tonto. Necesito recuperar mi imagen como padre. Sos un farsante. Por eso tu hijo te la tiene jurada. Puedo decir que soy tu tío que vivió en Buenos Aires. Eres una máquina de mentiras. Mi sobrino me dijo que sos un artista. Humberto es un hombre sin estrés. Vive de las rentas. Como los reyes, pero sin corona. Tienes un tío muy simpático. Es un bipolar de mucho cuidado. La que te comía con los ojos era la madre. A la hija le gustan los hombres mayores. Típico del toro del horóscopo. Soy reta en el chino. Prohibida. Dije prohibida. ¿Tu tío tiene dinero o tiene muchísimo dinero? Si muerden el anzuelo, te voy a necesitar. ¿Cuál es tu plan? Un millón setecientos mil euros lo siento. Quiero cinco rubíes. Como dicen en las películas, lo tomas o lo dejas. ¿Qué rubíes? ¿No será que el tigre quiera volver a ser el que era? Ojalá. Tus billetes son increíbles. Muy difíciles de detectar. Ella quiso seducirme. Es que no puede decir la verdad ni una puta de eso. ¡Ven! Me has mentido para que te diera la pasta. ¿Te pone a meterte en kilómetros? A mí mucho. Es un tipo gracioso. Súper gracioso. Tú eres un egoísta de tiempo completo. ¿Me has hecho una foto? Afirmativo. Mi verdadera naturaleza es la de ser un buen padre. No uses la maldición de guapo conmigo, ¿eh? Tú tienes graves problemas cerebrales.